El descenso con Juan de Aracil, Gabriel Buendía y Pablo de Aracil. Levante-Valencia, derbi valenciano que cerraba la primera jornada de la Liga Santander. Un Levante que venía, bueno, un Paco López, mejor dicho, que venía como el entrenador con más partidos del Levante. Llevaba, si no me equivoco, tres temporadas y también en pretemporada un Levante que venía con cuatro victorias y un solo empate. La verdad es que tenía un balance bastante positivo. Enfrente tenía un Valencia con muchísimas bajas y en el que una primera parte en la que el Levante y el Valencia mostraron los dos su potencial ofensivo, pero sí que es verdad que también mostraron sus frágiles defensas y se puede ver sobre todo en el primer gol de Morales. También en el centro lateral, en el córner que hace Kangui Lee en el remate de Masi Gómez para el 1-1. Y poco más que comentar de esta primera parte. Sí que es verdad que luego en la segunda el ritmo bajó. Yo creo que lo que destacó en la segunda parte, más que el Levante estuviese bien o el Valencia estuviese bien o el Levante estuviese mal, fueron mal los cambios. Creo que Javier Gracia acertó con la salida de Manu Vallejo. Y en este caso Paco López sí que es verdad que no demostró los cambios que tuviese razón en sacar a algunos jugadores y meter a otros. Yo con esto que dice Pablo me quedaría un poco, sí que es verdad que estoy de acuerdo con él. Me hubiese gustado, lo que sí que es verdad que ha habido un poco de hype con los fichajes del Levante creo. Me hubiese gustado ver un poquito más a Dani Gómez y a De Frutos, pero creo que tampoco, como ha comentado Pablo, aportaron mucho al partido y creo que Paco López no dio con esa tecla. Y es con lo único que me quedo con un sabor a la y dulce de boca de este partido. Yo vi que empezaba el partido 1-0 con un golazo de Morales. Y dije, gracias. Después de una tarde, bueno, dos tardes enteras viendo fútbol, que nos costaba ver los goles, es que yo lo agradecí, de verdad lo agradecí y dije, este va a ser un partidazo, exhibición del Levante para mí. O sea, es verdad que lo hablamos, que estamos hablando en el descenso, pero para mí fue un equipo súper divertido en la primera mitad, la segunda bajó. Pero vamos, yo creo que desde luego le podríamos poner pocos peros en cuanto a espectáculo al equipo de Paco López. Y por eso yo muy contento, muy contento de que podamos hablar de él, en este caso en el descenso, no porque haya perdido, sino porque creo que es una propuesta muy sugerente. Ojalá no la podamos ver aquí, pero que sí que lo que veamos aquí en el descenso, siempre los tres equipos sean equipos que nos guste ver, que no nos cueste ver sus 90 minutos. Y desde luego, a mí los del Levante no me costaron. En cuanto a las claves del partido, es decir, una clave sobre todo clara, yo creo que coincidimos los tres, es un Morales muy muy bueno y en general un ataque del Levante bastante efectivo, ¿no? Al fin y al cabo, en la primera parte, primero minutos, dos goles en poco tiempo. Creo que es una clave bastante clara. Otra de las claves, en este caso un aspecto negativo, es la frágil defensa del Levante. Destacar los errores. Para mí en el primer gol, Aitor Fernández, puedo hacer más, no lo he conseguido, error. Pero sí que es verdad que puedo hacer más. Y como llevo diciendo todo el fin de semana a mis dos compañeros, el error de Postigo, que ese error claro, sí que es verdad que ya era minuto 90 y que no hacía nada, o sea, no modificaba mucho el marcador, solo que sí que es verdad que el Levante le metía en descenso y salía él a la vez. Decir que el error de Postigo para mí es para que no juegue más. A la cárcel Postigo ya, directamente. Es que es un error en salir a balón bastante claro y además es un pase bastante sencillo. Después hablar de que en este caso Javi Gracia le ganó el duelo a Paco López de los cambios. Creo que acertó del todo Javi Gracia y no pienso que Paco López tuviese un error en los cambios, sino que es verdad que lo que ha dicho Gabri, la expectativa de Dani Gómez de Frutos y también las bajas de Rochina y Roger Martí hicieron que no tuviese esa suerte de conseguir anotar algún gol. Es que el tercer gol es, creo que centra a Cherisev y acaba rematando Vallejo. Los dos habían entrado desde el banquillo y desde luego Javi Gracia. O sea, ¿teníamos alguna duda sobre si íbamos a hablar del Valencia en el descenso? Desde luego que por el entrenador no va a ser. Javi Gracia, mira que rajó en la rueda de prensa. Creo que tenía una reunión con los altos cargos del Valencia. Esperemos que se quede en nada, en un susto y que no se vaya el bueno de Javi. Pero eso, creo que es una clave muy importante que Javi Gracia estuviera por encima de Paco López, pese a que en la primera parte el Levante sí que estuvo por encima del Valencia. Sí, yo quiero recalcar una cosa que ha dicho Juan, que ha sido un equipo de dulce, un equipo que ha gustado ver porque propuso un fútbol, la verdad, que bastante ofensivo. Atacaban con Campaña, con Sergio León, con Morales, con Enes Vardy. Y la verdad que fue bastante divertido de ver y también recalcar, como ha dicho Pablo, la fragilidad defensiva porque recibir cuatro goles... muy mal, muy mal. Pues nada, si no tenéis nada que añadir más, por último pasamos a las notas. En este caso yo evalúo a Paco López con un 4,5. Penso que el planteamiento, el principio del partido, es muy bueno. Empieza ganando muy pronto, pero me quedo con lo negativo. Me quedo con que no alinea bien la defensa. Sí que es verdad que tenía esa baja de Rubén Bezo que no he dicho antes, pero creo que no puede ser que marques en el minuto 2, si no me equivoco, y que te empaten a los 10 minutos. Pienso que es un error. Y luego, soy muy crítico en los cambios. En mi opinión no tenía que haber sacado a algunos jugadores. Mete a Dani Gómez, mete a Jorge de Frutos, que no hicieron mucho. En cuanto a la plantilla ya, el 11, a Héctor Fernández le pongo un 4. Le pongo un 4 porque recibió cuatro goles. Sí que es verdad que a lo largo del partido no estuvo nada mal. Creo que saca el 3-2 a Manu Vallejo en la segunda parte. Y luego no tiene ningún error, nada más que el primer gol. Que no lo considero, como he dicho antes, no lo considero error, pero sí que es verdad que puede hacer mucho más. En cuanto a la defensa, Jorge Miramón, el mejor de la defensa. Creo que hace internadas por la banda y hace algún centro en la segunda parte. El único que está aprobado con un 5 porque es que recibir cuatro goles, aprobar raspado, yo creo que es lo justo. En cuanto a los centrales, Robert Pierre y Óscar Duarte, a los dos les pongo un 4. En el segundo gol de Masi Gómez fallan los dos. Ni Óscar Duarte consigue tapar el pase, ni Robert Pierre vea rápido el desmarque de Masi Gómez. Con lo que entra solo el delantero uruguayo para marcar el 2-2. En cuanto al lateral izquierdo, Carlos Klerk, le pongo un 4.5. No es el peor de la defensa, pero por poco. No estuvo bien en defensa, no estuvo bien en ataque. Poco más que decir del lateral izquierdo, del Levante. Campaña, el mejor medio centro del Levante. Domina la primera parte, domina el centro del campo. El Valencia sufre por eso, porque hay muy buena campaña y se demuestra teniendo un 7 de nota. Radoja y Melero, los dos les pongo un 5.5. Si Melero hubiese marcado el gol que le anulan por un Val por una mano, que para mí es inexistente, Melero hubiese tenido más nota. En este caso, ni Radoja ni Melero les veo muy activos en el centro del campo del Levante. Para mí el mejor fue Campaña y por eso les pongo menos nota. Y Enid Bardi, que es el único así que queda como más suelto de los tres que he dicho. Otro de los mejores. Sí que es verdad que veo que Paco López quería aumentar el centro del campo con Campaña y con Bardi. Y por eso creo que a Carlos Klerk le pongo menos. La función de Enid Bardi era intentar meterse hacia adentro y dejar a lo mejor al carrelero o Carlos Klerk que subiese. En este caso no lo vimos, pero el trabajo con pelota de Enid Bardi fue brillante. Y por último, hablar de los dos delanteros, Sergio León le pongo un 4, ni ayudó a Morales, para mí le entorpeció. No dejó muchos espacios al comandante y eso se vio a lo largo del partido. Y luego por último, Morales, 8 y medio, el mejor del partido, el mejor del Levante. Una primera parte sensacional y una segunda en la que trabaja muy bien el juego de espaldas. Cosa que no habíamos visto mucho en el comandante y los dos goles le ponen esta notaza. Por último, hablar del banquillo. Solo califico a 3 como ha hecho Gabri. A Jorge de Frutos no le califico porque es que ni me enteré de que había entrado. O sea, fijaos el poco despliegue ofensivo que tenía. Y después Koke que tampoco le califico porque en el gol no tiene la culpa, en el 4-2 salió en el 85, creo que no hay mucho que calificar. Dani Gómez salió en el 60, pienso que podría haber hecho muchísimo más, tuvo más minutos, tuvo 30 y se metió en bastantes ocasiones en fuera de juego. Por eso le pongo este 4. Bucevic creo que lo que hizo, lo hizo bastante bien. No tengo mucho que añadir de él, no falló, estuvo bien en sus entregas y poco más que añadir. Y por último, Postigo, el peor del Levante, le pongo un 3. Lo he dicho antes, salió 5 minutos pero es que hizo un desastre. O sea, busca el Levante el empate, hace una salida de balón, tiene opción clara de dársela a Miramont y se la da. Creo que intenta un pase a campaña y la lía porque recoge el balón. No sé si es Cherisev y a la contra acaba matando al Valencia el 4-2. Creo que poco más que añadir, no sé si vosotros tenéis que decir algo. Yo pensaba que le ibas a poner un 1.75 a Postigo, sinceramente. Yo pensaba que le ibas a puntuar en negativo a Postigo. Yo también, la verdad. Luego me gustó mucho el triángulo que hicieron Miramont, Campaña y Morales por el sector derecho. Creo que fue de lo mejor del Levante y entiendo que esos tres tengan las mejores notas en cada línea, por así decirlo. Así que bastante de acuerdo contigo. Bueno, por último, hablar de los próximos partidos que tiene el Levante. Que visitaría el Atlético de Madrid y la Ciudad de Valencia, pero en este caso se suspende como en el caso del Barcelona Athletic Club. Y además se jugaría en la Anuncia, recordemos, porque el Ciudad de Valencia está de obras. Chapa y pintura en el Ciudad de Valencia. Y a continuación, un Osasuna-Levante. Esta es una semana en la que el Levante no juega, porque si no, hemos visto que no hay ningún amistoso. Solo ha jugado hoy y ha acabado perdiendo 3-2 contra el Sevilla. Hoy es ayer, para los oyentes. Vale. Hoy día 15, 15 del 9 de 2020. Visitaría el Sadar, Osasuna-Levante. El Osasuna viene de jugar, bueno, vendría de jugar contra el Getafe. Y creo que es un partido bastante interesante y en el que puede ser un partido en el que se vio el Levante con menos despliegue ofensivo. Yo creo que le viene bien al Levante que se suspenda ese Levante Atlético. Porque empezar contra Valencia y luego contra el Atlético de Madrid hubiese un inicio un poco complicado. Sabiendo de más que ha perdido 4-2 en casa de Mestalla, vamos. Igual que Juan, pienso exactamente lo mismo. Añadir sin más, que espero que tampoco veamos mucho por aquí el Levante. Lo dudo un poco, porque la verdad que la propuesta de Paco López y cómo hemos coincidido los tres, que esa primera parte fue de dulce. Creo que si consigue el técnico Granota enchufar a sus chavales en el descenso, poco vamos a ver al Levante. Por último, que se me ha olvidado añadir que juega Osasuna-Levante el día 27 y el día 30 el Levante visita el Sánchez-Pijuán. Creo que va a ser decisivo si Osasuna-Levante. Creo que si saca tres puntos va a ir al Sánchez-Pijuán con mucha disposición de sacar puntos. Entonces, espero ver un Levante muy bueno en el Sadar y espero no verle por aquí en el descenso, porque la verdad es que es un equipo que me gusta bastante. Pero es que estoy viendo que has puesto el calendario, luego le tocaría el Real Madrid y luego le tocaría visitar San Mamés. O sea, es que si no se llega a suspender el partido contra Atlético de Madrid, vale, es verdad que tienes a Osasuna, que encima en el Sadar, pero es que es eso. O sea, Valencia-Atlético de Madrid-Osasuna en el Sadar-Sevilla-Real Madrid en casa y luego Atlético de San Mamés. Un inicio para el Levante que pinta duro, ¿eh? O sea, no sé yo si lo vamos a ver alguna vez por aquí. Síguenos en redes sociales. YouTube, Evox, Instagram y Spotify como Área de Penalty. Y en Twitter, Área de Penalty 18.